Culpable, 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 culpable. Sus padres, sus padres, su hermano, todos ven en mano. Sus padres, sus padres, su hermano, todos ven en mano. Sus padres, su hermano, su hermano. ¡La lucha sigue! ¡Muestra lo que cueste! ¡Ven a casar! ¡La lucha sigue! ¡Se defiende! ¡Se defiende! ¡Atención primaria! ¡La más necesaria! ¡Atención primaria! ¡La más necesaria! ¡Atención primaria! ¡La más necesaria! ¡Menos consejeros y más enfermeras! ¡Menos consejeros y más enfermeras! ¡Menos consejeros y más enfermeras! ¡Que no, que no, que no nos representan! ¡Que no, que no nos representan! ¡Nueve con Miguel! ¡Que somos un consejo! ¡Nueve con Miguel! ¡Que somos un consejo! ¡Nueve con Miguel! ¡Médicos, médicas, defenderos, especiales, exigiar las casas y venidos! ¡Nos han sentido en cuenta las necesidades materiales, sanas, florarios y descargas profesionales!